Un mensaje de Twitter, un mensaje de su Facebook, atención todos, puede ser suficiente para ser víctima de los hackers. Para ser hackeado. ¡Qué miedo! Le hackearon el Twitter a Nicolás Maduro, le hackearon el Twitter a Chespirito. ¿Por qué no se lo podrían hackear a Marquitos? Claro. ¡Uy, lo encontrarían ahí! No, pero Marquitos está hackeado. ¿Por qué? No, no, no hackeado el Twitter. Marina, ¿tienes nada a pensar? Tú nunca has pasado con un caso así tan hackeado. Bueno, es que también las claves que pongo yo ya bien difícil. Es decir, gracias a Dios hasta ahora no. Espero que, de verdad, que está muy de moda. A bastante gente le está pasando. Espero de que se pueda controlar ahí con el cambio de clave y todas las precauciones que uno tiene que tener. Muy bien, Sandrita, la noten ellos. Vamos a escuchar. Y explica cómo hacer para que no deje que su Twitter... ¡Perfecto! ¡Adelante! ¿Creería usted que una foto o un agradable mensaje en el timeline de su cuenta de Twitter significaría perder sus secretos? Las redes sociales nos ponen en constante peligro. Aprenda y evite ser la próxima víctima de los piratas informáticos. Tienes el domingo 14 de abril, mientras en Venezuela se hablaba de fraude electoral, la cuenta de Twitter del hoy presidente Nicolás Maduro fue hackeada. No fue el único. Uno de los casos más recientes fue el de la agencia AP, donde se anunció que el presidente Obama fue herido por explosiones en la Casa Blanca. Sí, la cuenta de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, con más de 5 millones de seguidores en todo el mundo, fue hackeada. Bueno, después yo voy con... Cada quien se baja de la silla como puede, ¿no? Afortunadamente, él pudo recuperarla. ¡Toma! Y en nuestro país, el revocador Marco Tulio Gutiérrez no se salvó de los ciberdelincuentes, quienes con un simple mensaje de correo electrónico se pueden apoderar de sus contraseñas, sus archivos e inclusive escúchelo bien de su voz e imagen en tiempo real. Lo que vamos a hacer ahora es obtener primero la cuenta de correo de la persona que queremos... a la que le queremos hacer la intrusión. Le voy a mandar un correo electrónico que simule que le esté enviando una foto exclusiva. Le estoy enviando esto con un enlace malicioso. El código malicioso es el que nos va a permitir entrar a la máquina de la víctima, en este caso, Joffrey. Precisamente estos mensajes, que tienen como objetivo generar curiosidad en las víctimas, siempre son descargados. Ok, en este momento, Joffrey lo que va a hacer es... va a entrar a su cuenta de correo y va a tener en su bandeja de entrada justamente el correo que le hemos enviado. Entonces, la persona, como va a querer ver la imagen, va a ejecutar o guardar. Pero, en forma oculta, ha ejecutado también todo ese módulo de código malicioso. El código malicioso ha enviado señales a través de Internet para conectarse a la máquina atacante, que es la que tenemos nosotros en esta demostración. Con el archivo en nuestra computadora, hemos dejado prácticamente la puerta de nuestra casa abierta para que el hackeador, desde su PC, manipule nuestros documentos. Y aparece que hay una notificación de una máquina desde una dirección IP. Tenemos funciones, desde hacer bromas, como ver sus contraseñas, o las funciones que más atraen son las funciones espía. Ok, todo el tiempo que hemos estado espiando la máquina de Joffrey, hemos visto que ha estado entrando mediante el acceso remoto que tenemos, visual, ha estado entrando a su correo. Pero no es todo. Escuche bien qué puede hacer la persona que hackeó, a través de las redes sociales, nuestra computadora. Y justamente nos permite ver qué es lo que ha tipeado. Y aquí tenemos la dirección de correo electrónico que tipeó. En este momento ya tenemos la contraseña y la cuenta de su correo electrónico. Entonces podremos ingresar, probarle toda la información, ver sus correos y cambiarle la contraseña para adueñarnos de la cuenta. Entonces yo desde la máquina atacante que tengo aquí con el programa voy a hacer una captura de la webcam de la máquina víctima. O sea, en este momento, si es que la laptop de Joffrey, que vamos a ver si es que tiene una cámara web, podría activarla en remoto, estando yo en cualquier otra parte del mundo, y empezar a ver su máquina. Él no sabe que la máquina está grabando o que está activada la cámara web. Sin embargo, yo puedo ver todo. Similar procedimiento ocurre en esta cuenta de Twitter. Observe. El momento en el que tú visualices la foto, voy a poder también yo hackearte, porque voy a tener acceso también a tu máquina. Y aparece el mensaje de abrir las opcanazas. Copio la dirección y la coloco en el explorador. Y obtengo no solamente acceso a su cuenta de Twitter, sino a su computadora por completo. A todas sus cuentas. Y además veo todas las transferencias que usted podría hacer a niveles bancarios. ¿No? Todo lo que... Sus números de tarjeta, compras en línea. Supongamos yo hackeo a otra persona pública. ¿No? Algún artista. Hackeo y pongo una dirección. Miren mi foto. Y en esta fotografía está el código malicioso. Y todos mis fanáticos, todos los fanáticos de ese artista van a hacerle clic a la foto, la van a descargar y a la vez también se van a infectar y van a dar acceso a los intrusos. Este programa también permite, como ustedes pueden apreciar, ingresar a la computadora de la persona que está afuera. Por este parlante se está escuchando lo que este señor está haciendo. Por ejemplo, en este momento se está leyendo. Si es que el señor se ha dado cuenta que lo han estado, digamos... Señor, ¿qué páginas usted está leyendo? Disculpe. El comercio. ¿Y usted sabe que su computadora había sido, digamos, infectada con un virus que permitía conocer qué es lo que estaba usted leyendo? ¿Qué páginas estaba viendo? No, no. No he notado nada raro. Y si es que se ha metido a tu máquina, así cambias tu contraseña, siempre la van a tener. La forma de librarse de ese problema es formatear la máquina. La racha de intervenciones en la red social Twitter ha alertado a todo el mundo. Usted ya conoce los riesgos. Evite ser la víctima de los cibercriminales. Tenemos que tener en cuenta que el cibercrimen mueve mucho más dinero que el narcotráfico. Y que la mayoría de los narcotraficantes ahora lo que hacen es invertir en cibercrimen para lavar el dinero. Muy bien, han sido las recomendaciones sabias de Dios, Fred, para, digamos, que no te hackeen en el Twitter. Hay que cambiar constantemente de verdad clave. Es desagradable que te hackeen en el Twitter porque uno suelta información, pero que además puedan entrar a tus claves bancarias, a tu computadora, información, pues eso ya es robo. Es privada. Qué peligroso, qué peligroso. Y los hackers han hackeado entidades poderosas. Unos hackers hackearon Sony Ericsson una vez. Claro. Hackearon PlayStation, los anónimos. O sea, estamos hablando de cosas mayores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!